¿Qué se necesita estudiar para ser un trader exitoso? Ese paso a paso a seguir y ¿dónde estaría la información que se necesita aprender? En eso es lo que voy a dedicar estos minutos en este video para enseñarte cuál es ese pensum de estudio que debes seguir. Yo soy Jennifer Morales, soy trader y analista de mercados bursátiles y en este video entonces vamos a ver ese paso a paso que necesitas aprender para convertirte en un trader exitoso, en un trader rentable dentro de los mercados. Comienzo con la parte básica. ¿Cuáles son esos cimientos que necesitas absorber? Toda esta parte básica tiene que comprender la parte de la estructura de mercado. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué se comercia allí? ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son los principales actores? ¿Los intermediadores entre el mercado y tú? ¿Cómo acceder a ellos? ¿Cómo saber si este intermediador está plenamente regulado? Esta es las bases. No te preocupes porque te lo estoy diciendo muy rápido porque vas a tener un enlace en la descripción o en el primer comentario en donde te voy a dejar el pensum bien escrito. Quiero es contarte toda la parte básica y decirte dónde la vas a conseguir. Esta parte de cómo saber exactamente cuál es el mecanismo de juego de la bolsa ya hice una serie de videos, acá te voy a dejar el enlace para que puedas aprender todo esto básico y comprender a fondo cómo es la regla del juego. Una vez ya pases este proceso de conocer lo básico entonces vamos a adentrarnos a lo que es el tecnicismo las palabras, cómo se llaman aquí las cosas y eso lo puedes conseguir también en esta serie de videos que está acá en donde vas a conseguir qué es un PIB cómo leer un contrato cómo saber cuánto es la variación mínima calcular esa variación mínima necesitas aprender también en esta parte cómo es un broker, cómo diferenciarlos toda la terminología básica y las plataformas cuál es la diferencia entre cada una de las plataformas así que ahí te dejo también esta parte básica hasta acá todo bien de ahora en adelante te voy a dar el pensum para que puedas trabajar en productos de CFD y en productos de futuro financiero más adelante haré un solo video para hablar de acciones y opciones financieras y cuál es ese pensum que vas a necesitar para allá para trabajar CFD y futuro financiero necesitas tener tres tipos de visiones tres tipos de ángulos o puntos de vista como me gusta llamarlos a mí que es el análisis técnico el análisis fundamental y el análisis estadístico te voy a guiar a través de los tres análisis y al final entonces te voy a hablar de la gestión de riesgo y capitales que se aplica a cualquiera sea el mercado que tú elijas y posteriormente en una bitácora y cómo registrar y optimizar esos resultados vamos a comenzar con la parte técnica en la parte técnica debes aprender primero qué es un gráfico, gráfico de precio los tipos de gráfico que hay y la lectura de cada tipo de gráfico esto te va a permitir a ti determinar cuál de estos sería más útil buscando qué dentro de los mercados yo siempre recomiendo comenzar con el gráfico de velas japonesas y su comprensión ya que nos da datos valiosos sobre la acción del precio y ya que te nombró la acción del precio entonces el siguiente paso es aprender los ingredientes de la acción del precio estos ingredientes de la acción del precio no son más que soporte y resistencia tendencias y canales de tendencia zonas de consolidación o zonas de acuerdo zonas de paz como las llamo yo los momentos de ruptura los momentos de throwback o pullback que puede estar haciendo el precio los patrones chartista los patrones de vela todo eso yo te lo voy a dejar escrito abajo no te preocupes si te lo estoy diciendo muy rápido igualmente todos estos ingredientes que tú necesitas aprender también ya creé una serie de vídeos en donde vas a poder aprender cada uno de estos ingredientes y no solamente aprender cada uno de estos ingredientes también creé una clase esta fue una masterclass especial que llamé entrada perfecta acá vas a poder aprender en ese vídeo de la entrada perfecta cómo conjugar todos estos elementos de la acción del precio así que vas a pasar entonces a ver la serie de vídeos que tengo en la parte básica con la máquina cómo hacer una máquina del dinero la parte del diccionario que le he querido llamar así de todos los términos básicos y la parte de acción del precio para ya poder conjugar todo en esta entrada perfecta en esta masterclass de entrada perfecta así lo he logrado realizar hasta ahora en youtube me falta todavía agregar información ya estamos trabajando en eso de ahora en adelante tienes la parte fundamental y la parte del análisis estadístico en la parte fundamental no necesitas volverte un economista para poder ser rentable dentro de los mercados pero sí es necesario que entiendas los mecanismos en juego y cuáles son esos mecanismos en juego aquello que hace que los activos se muevan aquello a los que las masas responden y actúan en consecuencias y hacen que el precio se mueva entonces cuáles son esos mecanismos yo los llamo termómetros y no es más que datos macroeconómicos entender un poquito que nos dice cada dato macroeconómico cuándo es positivo cuándo es negativo saber su historia cómo interpretarlo en el momento actual basándonos en la situación actual de ese activo y cómo el sentimiento del mercado está haciendo que este reaccione y muy importante que entiendas un poquito de ciclos económicos ciclos de crisis, de auge también un poquito de teoría de subasta y de oferta y demanda que es lo que realmente es lo que hace vida dentro de los mercados financieros una vez entiendas todos estos mecanismos sí, ya sé que suena un poquito largo pero vos queréis ser un trader rentable un trader consistente ¿verdad? queréis salirte de todas las proporciones y dejar las recetas de cocina dejar atrás todas las dificultades que no te permiten lograr lo que vos queréis esta es la manera es un poquito larga es un poquito tediosa pero quiero ser completamente honesta con lo que realmente tenéis que aprender para lograr ser un trader consistente así que continuemos la parte del análisis estadístico viene dada por un tipo de análisis así como analizamos el precio vamos a analizar la acción que están haciendo las masas inversoras a través del volumen y a través de las negociaciones de los precios negociados y esto lo hacemos basándonos en herramientas profesionales aplicadas a futuro financiero como lo es el market profile el volumen profile y la secuencia orden flow para ver el calor de la negociación en vivo ¿qué me permite hacer market profile? recuerda que en la acción del precio si no lo has visto una vez lo veas vas a entender esta parte que te estoy diciendo nosotros vemos zonas de consolidación estas zonas de consolidación utilizando market profile y volumen profile en donde estamos viendo el precio negociado y cuál es el volumen o cuál precio tiene más volumen de negociación estas zonas de consolidación se ven mucho más claras igual que cuando se dan rupturas y se dan pullback o se dan falsos breaks podemos detectarlo a través del flujo de órdenes orden flow y a través del market profile y el volumen profile si realmente están respondiendo ese precio o lo están rechazando y eso nos da un poder de análisis mayor de lo que está pasando dentro de los mercados así que el análisis estadístico es importante de que tú lo logres manejar en ese proceso de alcanzar tener mejores aciertos dentro de los mercados ojo tú puedes desde la parte técnica y la parte fundamental comenzar a ser rentable te está faltando todavía un ingrediente que te lo voy a decir más adelante que es la gestión de riesgos y capitales pero el estadístico si tú lo puedes agregar llegarías a la máxima exposición del análisis que es lo que hace un trader profesional un trader de piso de hecho estas herramientas fueron creadas por directores de la CBOT en Chicago así que nos daría un poder de análisis mucho mayor te devuelvo y te repito no es necesario para que tú hagas dinero pero sí es mi recomendación amplia de que aprendas a utilizar estas herramientas profesionales voy con el punto álgido puedes tener buen análisis técnico buen análisis estadístico buen análisis fundamental pero si no tienes este ingrediente no vas para ningún lado no vas a lograr ser rentable que es la gestión de riesgos y capitales que deja aprender sobre gestión de riesgos y capitales primero que es riesgo segundo que es capital qué es lo que es capitalizar o cuál es el proceso de capitalizar cuáles son las distintas capitalizaciones que existen te adelanto simple y compuesta una vez ya sabes lo que es capitalización simple y capitalización compuesta puedes trabajar desde dos puntos el riesgo y el capital primero asumiendo o lo que es conociendo lo que son los ratios riesgos beneficios favorables en donde te van a poner las probabilidades a favor y después haciéndolo a través de la capitalización compuesta y sus ingredientes matemática financiera fórmulas principales de esta matemática financiera y posteriormente lo que es la integración del interés compuesto para que esto te permita con pequeños capitales lograr rentabilidades buenas y que estos capitales vayan creciendo que es el efecto bola de nieve que da la capitalización compuesta así que estos son los ingredientes que necesitas trabajar y después colocarlo en un plan de acción que esté casado con lo que vos querés lograr y esté casado también con ese dinamismo en el mercado que te diga este es el momento de actuar y lo podéis lograr así que esta es la parte más importante recuerda que te lo voy a dejar todo escrito necesito es que comprendas el pensum o la carrera es como si yo te estuviese describiendo toda la carrera que necesitas estudiar y cuál es el objetivo final una vez ya pasas por todo este sistema de educación y si todavía te quedan fuerzas y todavía estás aquí conmigo en el video vas a poder aprender la parte o necesitas aprender ahora la parte de la bitácora el registro de tu habilidad el registro de tu desempeño dentro de los mercados esto te va a permitir después pasar al siguiente enlace o al siguiente peldaño que es aprender sobre optimización de resultados cómo me vuelvo yo mejor persona una mejor versión de mí misma a través del estudio de mi habilidad registrado en esa bitácora la parte de optimización de resultados tiene que ver mucho con el análisis del trader y tiene que ver mucho con la parte del análisis de resultados los volúmenes de operaciones dónde tuviste mejores resultados a nivel de tiempo de ejecución a nivel de activo todo eso te va a permitir a ti aprender ojo aprender a optimizar tus resultados te va a permitir optimizarlo así que es muy relevante esta parte ya final en donde tú dices perfecto puedo comenzar a subir de nivel cada vez más y progresar aquí es muy fácil así que te dejo todas las instrucciones lo que vas a necesitar te voy a dejar un enlace en donde te va a llevar a todo el pensum de estudio y donde conseguir la información tanto el análisis fundamental del análisis estadístico de esa gestión de riesgo y capital es tan necesaria para que tú seas exitoso y después cómo crear una bitácora y optimizar tus resultados sea que lo hagas a través del pensum de estudio que lo estoy haciendo o de manera externa estos son los pasos que necesitas para convertirte en un trader exitoso en un trader exitoso Gracias.